Todos a la ventana, ¿vale? Y decir todos barbaridades. Fuimos la persiana todos al mismo tiempo. Os enseño, ¿vale? Y yo... ¡ay! ¡Chillan mucho! ¡Sois unas p***as linfómanas! ¡Guapísimo, tío! Sí, tío. ¡Cómo mal! ¡Cómo mal! ¡Os vais a enterar! ¡Vamos a Hugo! ¡No! ¡Mario! ¡Más rápido! ¡Niñigo con efusividad, jolín! ¡Os vais a enterar! ¡Vamos a Hugo! Vale, mejor, mejor. No me convence, ¿vale? Vamos a repetirla. ¿Queréis cambiar algo o qué queréis cambiar? La persiana no se rompe. ¡Persianas aguantan! ¡Qué pesados con la persiana! La idea está bien, pero ¿no podemos decir otras cosas en vez de esas burradas? ¿Qué? ¿Eres gai? No pasa nada, que es una tradición. Se hace todos los años. Oye, ¿qué pasó con el que lo hizo el año pasado? Lo echaron. Me cortáis el rollo, de verdad.